¿Y dónde está la gente más alegre que levante la mano? Ancovinto, 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 Ancovinto Si tú quieres chicha, sígueme, sígueme Señoras y señores, que mamito Con la familia Gómez, que levante la mano la familia Gómez Gómez de la familia Gómez A la gente que le gusta la chicha peruana Un, dos, tres Vamos a bailar y a gozar el Jolito, ¿verdad? Inpatible chalequetos de Daniel Alvarez Otra cosita, otra cosecha, otra, otra Homera, lo máximo ¿Y ese? Y la mano se arriba, dice Y la mano se arriba, ¡hey! Y la mano se arriba, ¡hey! ¡hey! Chicha peruana Para mi gente linda en Jolito Con mi leche tengo atamar Busco una pera en el coral Para llevarla, mi amada Que sabe cuánto la quiere Para llevarla, mi amada Que sabe cuánto la quiere No solo es que me atamar Al fondo de mar bajaré Pachita, dame una perla Para llevarla, mi amada Pachita, dame una perla Para llevarla, mi amada Y levante la cervecita Y levante la cervecita Y la familia, ¿cómo querés? Salud con la corona, ¡salud! ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Raza de mí existir ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida Raza de mí existir La familia López, López ¿Dónde está la familia López? ¡Levante la cerita, la cerita, po! ¡Un, dos, tres! Señoras y señores ¡Qué bonito testángulo que estamos brindando! Así de esa manera empezamos Esta bonita presentación ¡Epa! ¡Danielito Alcárez! Con reuniones La señora Guadalupe ¿Dónde está la gente? ¡Calama! ¿Cómo dicen? ¡Chiu, chiu! ¡Y la chana se arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Y la chana se arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Allá vamos, Calama! ¡Allá vamos! ¡Aguas, aguas! Con mi nación de alta mar Busco una pared en el coral Para llevarla a mi amada ¿Qué sabes cuánto la quiero? Para llevarla a mi amada ¿Qué sabes cuánto la quiero? Con mi nación de alta mar Cruzó la estima dama Al fondo del mar bajaré Conchita, dame una perra Para llevarla a mi amada Conchita, dame una perra Para llevarla a mi amada Y en Arequipa, Genaro El monstruo boy En la Genaro La gente de la empresa Transporte Jerusalén Allá vamos, Arequipa Ay, Terenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mí existir Ay, Terenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mí existir Y lo que le da un saludo Especial para Genaro y Stephanie Estefany Xiomara Y el amor de su vida Genaro Con cariño para ti ¡Cállate! Es el monstruo boy Y la mano para arriba La manito Que levanten la manito